En estos momentos me encuentro sobre la 13.45, donde hay un plantón de estudiantes para decidir si van a tomar la 26 o la Caracas. Estoy con un estudiante, ¿cómo es tu nombre? Cristian. Cristian, ¿por qué están marchando? Estamos marchando por la inconformidad con el gobierno de Iván Duque. ¿Hacia dónde se van a dirigir todos los estudiantes, la gente con la que viene? Creo que en este momento vamos hacia la nacional, por la 45. Hacia la nacional se van a dirigir gran cantidad de estudiantes y demás manifestantes, como pueden ver, que se están reuniendo acá en la 13 para tomar o la Caracas o la 26. Ese es el informe que tenemos hasta el momento. Julie Perdomo les informó.